Instalan en la capital azteca sitios especiales para detectar la COVID-19 en las zonas con más contagios. En la Alcaldía Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México, se ha instalado uno de los 34 kioscos de salud en los que se realizan pruebas de la COVID-19. Estos kioscos se han ubicado en las colonias, barrios y pueblos que concentran mayores contagios de la enfermedad. Esta acción es para reforzar las medidas sanitarias y disminuir los contagios, esto ante la nueva normalidad en la que el gobierno ha permitido reactivar las actividades económicas y recreativas mediante un semáforo epidemiológico, el cual se encuentra en naranja. Pero la respuesta ha sido muy positiva porque desde el primer día hasta el día de hoy, la gente está aquí desde las ocho, ocho y media, está formada, viene con sus familias, traen familiares, traen amigos, entonces han respondido bastante bien, es decir, no son indiferentes a esas actividades. Al ser una zona periférica de la ciudad, durante el confinamiento decretado por el gobierno, no hubo tantos contagios. Estos se han incrementado al reanudarse la actividad económica, ya que la mayoría de los habitantes se trasladan a la zona centro para trabajar. No he tenido ningún síntoma, nada más que en el trabajo me pidieron que hiciera los exámenes correspondientes para descartar todo tipo de riesgos. Como en mi trabajo necesito estar bien sanitizado, no puedo estar enfermo, no puedo tener síntomas, ni uno, porque si no, pues no puedo trabajar. El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que se mantendrá en semáforo epidemiológico color naranja por lo menos una semana más, por lo que seguirán las acciones restrictivas para evitar concentraciones de personas y el reforzamiento de medidas sanitarias con el propósito de disminuir los contagios de la COVID-19. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.